Aquellos que nos hemos dedicado durante muchísimos años a la seguridad social caeríamos en lo mismo que le criticábamos a los pediatras. No sé, doctor, eso que consiguieron, los pediatras consiguieron una gran cosa incluso totalmente trascendental. Fueron totalmente exitosos. Como los chicos son tan vulnerables como las personas mayores consiguieron que uno de los indicadores fundamentales para el estado de salud de las naciones fuera la mortalidad infantil. Fíjense que todos nosotros, en el mismo concepto, deberíamos primero hablar de las personas mayores en primera persona. No es como algo que le pasa a los otros, sino lo único que le deseo es que sigan cumpliendo años. Y en segundo lugar, considerar que todo aquel que muere entre los 60 y 65 años o entre los 65 y los 70, vendría a ser como nuestra mortalidad infantil, sobre la cual tenemos que luchar y establecer todas las políticas necesarias para aumentar la calidad de vida. El día de hoy, y fundamentalmente de los que saben más de esto, se van a dedicar a establecer cuáles son las metodologías para hacerlo no solamente visibles, sino para atenderlos y mejorar su calidad de vida. No necesariamente el aumento de la expectativa de vida es algo bueno. El aumento de la expectativa de vida es algo bueno cuando en realidad la calidad de vida va acompañada de ese aumento de expectativa. Si no, piensen solamente en las agonías eternas y el sufrimiento prolongado cuando somos rechazados, invisibles, maltratados, vejados, o de todas las cosas que podemos ver día a día. Y no lo busquen muy lejos, búsquenlo detrás del escritorio que lo separa, que siempre, escuchando al que está del otro lado, seguramente vamos a encontrar alguna de estas características. Por suerte ha desaparecido ya totalmente del panorama, salvo alguna pequeña excepción por allí, ha desaparecido de las políticas económicas, aquello que fue un paradigma de los años 90, que muchos de ustedes se van a acordar conmigo, que era acumulemos riqueza que en algún momento se va a derramar. Primero hay que acumular y luego ver cómo se derrama. Se está dando en la región con mucha intensidad, en este país en particular, un proceso de redistribución de la riqueza a medida que ella se va generando. Toda la sociedad tiene derecho a compartir los beneficios que ese enriquecimiento va produciendo para el país y en consecuencia tiene que ser para la sociedad. Argentina tomó la bandera en América del Sur primero, en todo el continente luego y si bien hace muy poquito tiempo, hace escasos 10 días, hubo una delegación del país, integrado por personas del Ministerio de Desarrollo Social, el PAMI, que presentó y defendió en el marco de las Naciones Unidas esta posición, la promulgación de una convención de los derechos de adultos mayores que es un conjunto de sociedades cada vez más grandes y que tiene los mismos derechos para tener reconocido en una obligación supranacional lo que ya otros colectivos tienen y bienvenido sea. No me estoy quejando que exista como la Argentina ha ratificado este año o el año pasado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros colectivos, también los adultos mayores tienen que tener ese reconocimiento.